Yo tan celoso por todo lo que Dios me dio A las mujeres de ellos, mira como yo les doy La pongo así, le camino así, yo le bajo así, me la como así Así, 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 así Ahora dale Ahora tengo mi contacto, preguntándome qué es lo que pasa Tengo una mata pariendo cuarto en mi casa De que yo salgo a la calle en flow, con la gracia Y ustedes con sus brujos